Padre, fuente y principio de todo bien, les conceda su gracia, derrame sobre ustedes una abundante bendición y los conserve sanos y salvos durante todo este año. Amén. Él los mantenga íntegros en la fe, les conceda una esperanza generosa y los haga perseverar en la caridad. Amén. Él guíe en la paz las acciones de ustedes, escuche siempre sus plegarias y los conduzca a la vida eterna. Amén. Sobre todo en nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos, descienda ahora y a lo largo de todo este año y siempre la abundante bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.